Estamos en el mismo punto del que os hablaba, eh. Vale, muy bien. Vamos a continuar después de este pequeño parón. Y fijarse, esto lo bueno empieza ahora. Kilómetro 7500. Vamos a ver. Sí, 7600. Vamos a ver. Fijarse, esto, como dice mi gran amigo y compañero Andrés, Estrem López, el pasigo de la abuela. Esto es kilómetro 700, 7600. Esto es el pasigo de la abuela. Hostia. Y pa' arriba. Y pa' arriba. Esto, pica, pero de puta madre. Corcín. Ya he visto las zapatillas que te has pillado, máquina. Eso, hostia. Eso hay que estrenarlo ya. Por aquí. Ya escuchaste, Andrés, en el escrito, Corcín. Poco a poco. Y pa'lante. ¿Escucháis la patatica? Esto te pone. Mira, mira, mira. Mira. Hostia, como se nota que voy. Sin neumático ya. Aquí que no puedo ir corriendo. Pues nada. Andando. Pero. Espérate. Joder. Bueno. Hemos salido del atolladero. Bueno. Muy bien. Mira. Esto es como os digo yo. No se vayan todavía, que aún hay más. Aquí viene la otra. Esto es un cachondrio. Esto puedo asegurar que os pone tremendamente fuertes. Aquí las sensaciones que tenéis que llevar, ¿sabéis cuáles son? El saber que si marcáis un ritmo, lo mantenéis y seguís así. No se os ocurra tanto subiendo como bajando hacer algún tipo de sobreesfuerzo. Si entras a un ritmo, sal a ese ritmo. Y si veis que vais más cómodos andando, que trotando, andad. Porque luego lo pagáis, ¿eh? Joder, que se lo pagáis. Bueno. Nos dejamos caer. Vale. Muy bien. Esto no se ha terminado, ¿eh? Ahora viene otra. Cuidado aquí. Como yo os digo. Ahora viene otra. Aquí la tengo. Lo mismo. ¿Qué? Entras despacio. Pues mira. Pim, pam. No se te ocurra apretar. Que te viene Vicente el de marro y te hace... ¡Rash! 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 No. Pam, pam. A tu trote. A tu ritmo. Ahí está. Poco a poco. Sabiendo que lo estás consiguiendo. diciéndote, ¡guau! Parece que no, pero, ¿eh? Voy subiendo. Mira. Y las sensaciones que tengo son buenísimas. Eso quiere decir que las cosas, una vez más, las estás haciendo tremendamente bien. Vamos. Poco a poco. Poco a poco. No cantidad. Sino calidad. Ahí está. Aunque sea con la banda sonora de la... Aunque te escuches tú. ¿Te acuerdas la propaganda esa de las muñecas de famosas? Aunque tenga ese pasico. Pero, hostia. Ese pasico bien llevado. Aquí. Hablo en esta verticalidad. Te puedo decir que araña, ¿eh? Araña que aquí, como dice mi colega inglés. Un abrazo, hermano. El kilómetro se vende caro, ¿eh? Hostia. Aquí el kilómetro se vende carísimo. Fijarse qué subida, ¿eh? Seguimos subiendo, ¿eh? Ahora mismo me marca 32% de desnivel. Situarse. El GPS no creo que me engañe. 30 horas. Fijarse lo que vamos subiendo, ¿eh? Voy para arriba. Con dos cojones. 33% Y seguimos. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Acuérdate de estos momentos. Cuando te venga el bajón. Acuérdate que estoy a tu lado. Que no estás solo ni sola. Acuérdate que lo vas a conseguir. Acuérdate. Ahí está. Ahí está. Ya estamos casi de nuevo. Ya estamos. 27% Coronando. Ya hemos llegado arriba. Lo más duro lo hemos pasado. Falta un tramo más. Aquí, si os dais cuenta, esto lo podemos aplicar como si fuera a la competición real. Ahora, ¿habéis visto la carga de subida? Ahora tenemos una bajada. ¿Qué hacemos aquí? Dejarte caer. Venímalo de antes. No aprietes. Déjate caer. Ya, aprovecha. Suelta las manos. Relaja bíceps. Hombros, parte superior. Y parte inferior. Porque mira ahora. Otra subida. Y si aprietas ahí, si aprietas en esa bajada no sabiendo lo que viene, lo apagas como un bellaco. Ahí está. Fíjate. Esto es lo que yo te comentaba. Qué es lo que necesitas para lo que es la competición. Romper ritmo. Cuando crees que vas a sentarte en carrera, otra subida. Y luego otra bajada. Eso, eso te pone a mí. Habrá más cosas que te pongan a mí. Pero esto, esto te puede discarar las sensaciones. Si no estás aquí, no sabes cuáles son. Mirarlo. Otra bajada. Me dejo caer. Tremendo. Asegurando el paso. Ritmo que lleves, ritmo que aguantas. No aprietes. Si vas justo, ¿eh? Si vas bien, oye, lo mejor que tú no sabes nadie qué ritmo puedes implicar. Seguimos. Muy bien. A ver, ¿no? Fijarse qué bosque. Esto no tiene precio, hombre. A estas horas por aquí solo. Vamos a salir ahora. Esto un 5, un 9% nada más, ¿eh? Lo otro recuerdo que era un 35. Por ahí ponía. Lo vamos a grabar entero. Para que lo disfrute. Mira. Eh, mira. Mira los papelicos. ¿Los ves? ¿Ves los papelicos? Mira. Mira, no. Si lo que yo te digo. Ay, señor. Mira. 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 ¿Lo veis? Echárselo... Echárselo en la bolsica, hombre. Echárselo en la bolsica, hombre. No seáis cerdos. ¿Eh? Perdonadme que siempre incida en lo mismo. Pero es que me quema. Me quema porque esto lo conozco yo de tiempo. Y nunca lo he visto así. ¿Eh? Y si os muestro rutas, es para que las aprovechéis. No digo que los que lo veáis, no digo que los que veáis esto, seáis los que sé que no. Es que lo sé seguro. Es que son cuatro pedazos de cerdo que me gustaría... No, me gustaría no. Me gustaría ver su casa porque me lo imagino. Este es el empedrado que sale ahí. Estamos casi ya llegando arriba. Este es el empedrado que llega al cruce de Garabito. A Garabito no, ¿eh? Para coger, si quieres, dirección Garabito. Todo subida, si os dais cuenta. Esto que hemos subido, esto se hizo a la contra el día de la de la carrera montaña de Cartagena. ¿Eh? Imaginarse. ¡No se hizo! ¡No! 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 No, no, no. Mira, fijarse, ya hemos llegado, este es el cruce, fijarse el cruce, claramente señalado, por ahí nos vamos a la muela, por aquí venimos, esta vertiente sube arriba de la muela de las antenas, nosotros, cuánto queda, vamos a seguir por aquí, vale, vamos a bordear todo esto y nos vamos, nada, mira, lo veis, por aquí, y ya estoy para abajo, a ver, para abajo, y ya está, no tiene pérdida, llevar cuidado por aquí, vale, porque esta zona es muy técnica, es técnica, vale, por aquí, cuidado, vale, muy bien, muy bien, perfecto, ya está, venga, mirad, caboteñoso, y los pajaritos, Dios mío, venga, vamos a asegurar, habéis visto cómo hemos torcido, ¿no?, habéis visto la vertiente que hemos cogido, nada, ahora es bordear, camino, el camino que os salga, cuidado con los pinchos, ya está, esto lo grabé alguna vez, creo, ¿eh?, esto sale al altiplano de la muela, a otro cruce, y si queréis, podéis predeterminar para iros a la casa del comandante, que en este caso no va a ser, vamos a ir dirección la muela y dirección el Portus, ¿veis?, ¿veis?, muy bien, venga, seguimos, con cuidado, siempre, 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 muy bien, ¿lo veis?, fíjense, ¡haz en arruinante! ¡hostia, cuidado, que macho, boyseo, muy descalzo, ¿eh?, esta semana sin falta, tengo que pillarme, unas zapatillas, no me fío. ¿Lo veis? Muy bien Muy bien Venga, por aquí Es tremendo y precioso el paisaje, mira Mira Asegurando Asegurando Vale Muy bien Zona técnica, eh Zona de llevar Mucho cuidado Venga, ahora entramos en un específico Cómodo Este, ya vamos a pasar el camino El camino difícil Ahora viene Bueno Fijarse que después de toda la subida De toda la subida que hemos hecho Con la temperatura que hace y el esfuerzo Sé que voy bien Por lo que os comentaba Porque no he bebido nada No he bebido nada todavía Eso es lo que a mí me dice que voy bien Por la comida Bueno, debo deciros que De hecho hay un cambio Que no hacía No, no estaba acostumbrado Pero como no me quería llevar la mochila No quería ir cargado Como sabéis Me he tomado antes de salir Un café solo Con un poquito de azúcar Dejarse esa carina y capullo, eh Azúcar Que te endulces Que te endulces cada la vida Esa carina Y me tomo un sándwich de Nutella Pues bueno Eso no estaba acostumbrado de hacerlo, eh Siempre me tomaba el café Y luego cuando me entraba hambre Me tomaba Pero hoy por Por no llevarme nada más Lo he hecho y al principio Me sento un poco mal Porque me repetía Se me agría un poquito Pero bueno, ya Se ve que se Se ha liguado Y ya Nada No me repite nada Y voy muy bien Ya lo veis Vamos tremendo Mira que vista Fijarse Que preciosidad Fijarse Que Que os parece Bueno, vamos a seguir, eh Aquí Otro día Ya os lo mostraré Junto con el maestro Andrés López Porque hay una Hay una etapa pendiente Que era desde aquí Desde lo alto de la mola Bajar hasta boletes Dice que preciosa Intentamos hacerlo un día Pero nos salió lloviendo Y no pudimos No pudimos completarla Tuvimos que darnos la vuelta Porque era pleno invierno Aunque ahora estamos Yo sé que Era pleno invierno En el aspecto aquí Que es cuando la semana Quizo más frío Y nos pilló Frío Y lluvia No quisimos Arriesgar Teníamos también Una competición No sé si era Monobar Creo que era Monobar Y Preferimos descansar Que fue lo que Lo que determinó Que nos saliera bien La competición Cuidado por aquí ¿Vale? Muy bien Muy bien A ver ¿Cuánto queda? Vale Cuatro minutos Esto por aquí Muy bien Bueno A ver Espero llegar al cruce Y ya de aquí Deciros Que tiréis por una parte Y ya no grabo más ¿Vale? Y ya no grabo más A ver Esto por aquí ¿Vale? Venga Ya estamos casi Ya estamos casi En el altiplano Mira Muy bien Mira Siento blue Es Siento Antes Cómo Está Es Fal Cómo 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 C patriarch Cómo 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 ¡Suscríbete! Mirad, cruce. Aquí, ah no, un poquito más adelante. Aquí, aquí. Un poquito más adelante. Aquí. Si tiráis por aquí, veis las piedras, casa al comandante. Por aquí, la muela. Cuando se corte, ya no grabo más. ¿Cuánto queda? Tres minutos. Espero salir arriba. Vamos a ver. Espero salir arriba. En estos tres minutos llegar hasta arriba. Esto no tiene pérdida, eh. Esto continúa ahí el camino. Cuidado aquí. ¿Vale? Muy bien. Si se corta, nos vemos en el siguiente específico. A ver cuánto queda. Hostia, dos minutos. Puede ser dos minutos. A ver. Hostia. Esto pica. ¿Vale? ¿Qué señales? Azules. Flechas azules. A ver qué queda. Joder, un minuto. Hostia. Estamos ahí. Si no llegamos, va a ser por poco. Hostia. 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 ¿esto cuánto queda? ostia, 30 segundos joder, no me se ha hecho tan pesado el llegar aquí arriba en la vía vamos a llevar justo justo aquí está 12 segundos wow 12 segundos hemos llegado quedan 4 nos vemos luego, vale